Se enoja, pero... Pero cuando me traía Juan 10 y 12... Yo creo que me llamó la... ¡Maldita! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Sí, le creo Cuando vino un tío le salienté en el salón ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Está más caro pero... ¡No me lo cojo yo! ¡¿Qué? ¡No me lo cojo! ¡Está más caro pero... ¡No me lo cojo yo! ¡Los del otros! No sé. ¡No me lo cojo! ¡Está bien! ¡Se me ha hecho un platazo de caldo de cero! ¡Sweet innocent Clyde! ¡No me lo cojo! 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 ¡No! ¡No me lo cojo! ¡Ya me lo cojo! ¡As muchachos tu liso! ¡No vay! ¡Nos vemos yhtía! ¡Ya me lo cojo! ¡Merciolog vivimos stripes! A ver si serás menso. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.